bueno nos encontramos en la playa paraíso estamos en una especie de jacuzzi miren espectacular miren donde estamos miren la forma del agua miren los peces qué chévere qué chévere el lugar a dudas es un lugar alucinante voy a hacer un zoom para acercarme a esas partes a ver de a poquitos tengo un zoom muy bueno ahí está acá se ven los pescados wow se ve el fondo del mar un color celestito yo creo que esto va a quedar para el recuerdo se ve todo muy alucinante quizá hay contraluz pero ahí me estoy viendo playa sirena ah no espectacular sí o no sí o no sí o no